Oye, que sabroso, esta noche está tomando pincel, se debe morir y esta, a donde vamos a acabar yo no lo sé, desde esto a donde nos va a limitar yo no sé, vamos a hacer, vamos a salirnos de la chuleta un poquito, que me gustaría esta noche, ya que estamos todos reunidos, ya que estamos todos reunidos y toditos esta noche, toditos somos amigos, vamos a hacer una cosa, a ver a qué les parece, desde donde yo estoy parado, por este lado, para acá, ustedes queridos, alzan la mano conmigo, oye mi amigo, pero que suena que esta noche no hace frío, porque tenemos abrigo, de la gente alrededor, de esta gente que vino, sí señor, alzan la mano hasta arriba, que suena que esta noche, pero que dice, vamos a hacer un derroche, y tal vez, ustedes eran unos espermatozoides, viviendo felices, en los huevos de sus padres, cuando nació esta canción, pero seguro uno que otro se sabe esta canción, oye como va, bueno para gozar, puedo entonces ver esta noche, todos se sabe la canción, porque son de mi generación, vamos a ver de este lado, vamos a ver de este lado, oye como suena, alzada la mano, la brisca de un poco, quiero escucharse, hasta allá arriba, y hasta me invito hasta atrás, pero que suena que esta noche, vamos a hacer de así, oye que truena, vamos a sentir el bien, oye como va, mi ritmo, bueno para gozar, mulata, oye como va, mi ritmo, bueno para gozar, mulata, pero como esto se trata de bailar, vamos a hacerlo así, hey, este pinche mundo está de locos, papá, apuntó de reventar, este mundo está de locos, apuntó de desplotar, y de todas maneras, mamá de la madre, un chico, suena, el mejor momento, uh, 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 Que comiencen las hostilidades 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 Gracias.